Música Nenespasa es una compañía que provee de servicios y da servicios en el sector fundamentalmente aeroespacial, en el que estamos enmarcados en dos líneas de negocios fundamentales. Una es la del desarrollo, diseño e innovación en soluciones de ingeniería de medios industriales y la otra es la fabricación y ensamblaje de partes metálicas, sobre todo centradas en aerostructuras. El principal mercado de exportación es Europa, también tenemos exportación a Canadá, a Brasil, a Malasia y a Sudáfrica. Las ferias internacionales son primordiales ya que son un escaparate donde podemos mostrar tus capacidades y tus habilidades. Normalmente asistimos a dos o tres de ellas, suelen ser bianuales, de referencia a Fanboros. Hay que admitir que la labor que hace Extenda por nuestro sector es incomiable. Nosotros fundamentalmente nos apoyamos en ello a la hora de la formación, a la hora de la imagen, de vender la imagen fuera en el exterior, tanto en las ferias internacionales como en las misiones directas e inversas. Dentro de nuestro plan estratégico Unespaça 2020 tenemos objetivos marcados a nivel internacionalización bastante claros, en los que podríamos resaltar que tenemos el foco puesto en aumentar nuestra presencia en países como Estados Unidos, Francia y Canadá, mejorar la satisfacción del cliente, lo que nos hará potenciar la posición que tenemos en clientes actuales y la internacionalización de nuestra producción.